¡Suscríbete al canal! 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 de aterrizaje coloque este propulsor de una columna hacia arriba dos este para arriba 2 bueno 4 para arriba 4 para abajo y 6 para los lados 6 para adelante 6 para atrás de hecho los que están para atrás están aquí adentro me aprovecho un poco de un glitch espero que nada muera y dentro de esa misma están dos giroscopios un control remoto una antena para el frente está el rector porque sin energía no puedo moverla por lo que en detalle aquí es este rector vamos con energía inicial porque ya con ello podría valerse de las baterías estas una cámara un conector para poder transferir la energía y realmente nada más es bastante simple de hacer bastante pequeña y espero que no sea bastante funcional porque ahora mismo la vamos a probar perfecto ahí es que están se disincronizó esto por lo que se apagó esta nave no pasa nada vamos a encender nada más aquí el rector vamos a darle al rector vamos a darle al rector vamos a pagarle y a las baterías todos están recargando perfecto bien de esta forma estamos extrayendo rápidamente toda la energía de este de esta al fin las baterías parte de la energía se está yendo a la base y otra parte de la energía se está yendo directamente a la recargadora por el momento no se va a quedar ninguno de esos nombres dispuesto en los bajos de fps hay muchísimas estructuras ahorita más el esteroide por lo que bueno aquí que está el conector como les dije nada más le puse unos tubos aquí un conector simple y de este lado lo mismo conector al lado de las mercancías y nada más y bueno además he estado pensando de que mientras esto está descargando empezamos a modificar la sin embargo en la modificación no me gustaría tocar nada porque podría dañar algo de la misma nave lo cual puede podría producir de que no pudiéramos recargar correctamente es hay que recordar que este juego no pasa mucho de que dejó la beta y tiene todavía muchos liches muchos bugs y no me gustaría que en una de esas nos la líe así que esto está recargando y mientras tanto vamos a remodelar todas nuestras naves igualmente detrás de cámaras porque el anterior episodio fue básicamente remodelar esas pequeñas naves porque me he dado cuenta por ejemplo que está el transportador este que tiene aquí mismo es inútil no tiene realmente ninguna utilidad si lo ven vamos estas tuberías podría colocarlas en este conector y no hay nada más conectado a este transportador por lo que le vamos a quitar esto pero eso significa modificar toda la nave lo que ale mientras aquello descarga yo transforma y estas naves y cuando termine les muestro el resultado así que ale ya volvemos y pues bueno finalmente vamos a quitar las antenas de allá a lo lejos vamos a darle aquí en información y en las distancias de las antenas enemigas como se dan cuenta y a lo lejos se llega a ver un poquillo la nave sin embargo no vemos antena lo cual me parece ya un poquillo molesto de más ya que están nuestras naves que hemos modificado básicamente en la ensambladora y desmanteladora no hemos hecho demasiado simplemente modificamos un poco la posición de los propulsores le añadimos una batería la cual en ese momento está apagada por el tema de que la base no está produciendo nada de energía por el fugazo del principio otra de las cosas es que bueno los propulsores de quedan hacia arriba los cambiamos de la parte de atrás a la parte del medio y por último cambiamos el generador de oxígeno a un tanque de oxígeno lo cual me parece bastante guay porque cargan bastante rápido eso me gustó bastante duran bastante y como se dan cuenta nos da bueno el tamaño que tenía originalmente estas naves es decir tres bloques menos en esta le quitamos el transportador como se dan cuenta es que aquí estaba aquí en medio le quitamos bueno le pusimos varias este turbinas en reversa o propulsores con la que menciona le pusimos otras tres aquí abajo aquí pensaba meterle una batería sin embargo pues no me dejó la oportunidad probablemente las coloque aquí atrás es decir algo más o menos por aquí así sin embargo como es una taladradora puede incluso dañarse o reventarse la batería le colocamos aquí estas vigas y por la parte de abajo le colocamos nada más dos tuberías en lugar de cuatro con uno hubiera funcionado pero me gustan las cosas estéticas o sellos de ya saben le colocamos unas barras hacia arriba y lo mismo del lado de frente dos focos y una cámara un tanto escondidillos para que no se puedan dañar fácilmente y pues nada los seis taladros estos y un poco más le pusimos unas turbinas grandes en la parte de atrás las cuales con este el 2 puedo encender las de apagarlas básicamente si quiero ir a un asteroide lejano y no me quiero llevar a toda la portanaves junto con todas las naves simple lo activo y me voy el ya estando en el asteroide o poco las apago para no dañar nada ir mucho más lento y de esta manera no dañar nada pero ahora si bien el tiempo de la verdad vamos a modificar realmente a lo grande nuestra portanaves la cual he estado pensando en bastantes cosillas la principal de todas es vale 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 vamos a meter esto por aquí a una cosa más está como tiene todavía el generador de oxígeno por el tema del hielo no sé si se alcanza a ver está ahí en medio y además es amarillo este puede suplir de este puede suplir de oxígeno a otras naves lo cual ojo con ello es bastante útil al mismo tiempo no me dan ganas de ponerle baterías porque tenemos el uranio y ahora bien si vamos a hacer una modificación bastante grande a nuestra portanaves porque la quiero hacer mucho más grande de hecho aquí el modelo va a ser completamente distinto al original por el simple hecho de que esto va a cambiar totalmente vamos a quitar primero toda la parte del hecho toda la parte de arriba y ahora bien quedaría algo así sin la parte de arriba del techo ahora bien vamos a cortarla y como se dan cuenta es bastante frágil nuestra nave puesto que si cortase esa zona la que estoy marcando con el cursor se reventaría toda la nave se partiría a la mitad por lo que pues sale por eso lo del inicio vamos a proceder a quitar toda la parte de adelante ya no tenemos mercancías en este contenedor ya no tenemos básicamente nada en la parte delante que pueda llegar a ser un problemilla o que no las llegue a poder liar ahora bien vamos a cortar toda esta parte vamos a dejar el suelo tal como es nada más lo voy a extender un bloque a cada lado tal vez un poco más no sé estoy indeciso en esa parte de cosillas pero ale vamos a modificar esto vamos primero a cortar todo esto y ya regresaríamos otra vez y muy bien ya habríamos quitado básicamente todo esto sería básicamente la lanchilla de aterrizaje por decirlo de alguna forma que es donde las naves reposaban en el cual vale vamos a dejarlo así por un momento en el en el cual vamos a modificar todavía más vamos a cortar estos bloques de aquí vaya me estoy cargando los bloques no pasa nada de hecho ese fue el tren de aterrizaje que me cargue en el cual vamos a cortar todo esto porque son los ángulos vamos a alargar la vamos a hacer la más ancha más larga y más alta de tal manera en el que sea todavía bastante más grande como perdimos los los pistones como puertas vamos a acceder a una nueva puerta se no mucho tiempo la añadieron bueno después de la portana vez la añadieron básicamente es algo así como se han de imaginar tiene posición la posición es básicamente ésta se ponen en serie de esa forma y la acción es que las partes amarillas se cierran de hecho en el anterior episodio tutorial que eran mencionar lo vieron por lo que me gustaría ocupar ese tipo de puertecillas que también nos permiten la compresión de la de la sala el poder tener oxígeno me refiero y ahí abajo puse a la casa mk1 no a nuestra querida a nuestra casa mk1 la coloque como grúa de tal manera en el cual la misma nave funcione para nivelar a la a esta grande por lo que pues sale vamos a cortar todo esto vamos a extender yo diría unos dos a cuatro bloques dependiendo de cómo se me aloca la locura y ya volvemos y básicamente aquí estaría la plancha de aterrizaje como se dan cuenta es inmensamente más grande comparativa con la anterior de hecho estamos hablando de prácticamente unas cinco o seis veces más grande la plancha de aterrizaje lo que significa que voy a tener que modificar nuestra nave central muchísimo más colocarle más propulsores por colocarle creo yo propulsores grandes y una de las cosas principales básicamente la parte de atrás aunque me encanta esta nave que es la mini en carriache en un principio vamos a tener la que modificar totalmente en el cual estaba pensando en colocarle cuatro de estos propulsores grandes en la parte de atrás o sea para propulsión ya les comentaba desde el principio desde que había hecho esta nave que esta nave le estaba haciendo con la intención de que no tuviera muchísima maniobrabilidad sin embargo que tuviera una gran potencia de aceleración una gran gran aceleración básicamente para poder transportar todas nuestras naves también al actualizar nuestras naves éstas se volvieron muchísimo más rápidas y ágiles lo cual hizo que la portanave se volviera un poco más inútil más que nada siendo una nave de decoración más que una nave utilitaria por lo que pues sale vamos a tener que meter más propulsión y al mismo tiempo vamos a tener que modificar todo esto para poderlo hacer y bueno aquí que estaría básicamente la plancha de aterrizaje como se han de imaginar pienso hacer muchas más naves no pienso nada más quedarnos con la desconteladora además de que estamos hablando de que en este mismo episodio hicimos una nave una nave pequeña pero es una nave y pienso hacer dos de ese tipo una que transporte estación eléctrica otra que se transporte a la estación de oxígeno y otra que puede ir a ambos por lo que pues sale ahí pienso hacer bastantes más mejoras y aunque eso lo escucho un poco redondante es lo que pienso hacer por lo que pues nada vamos a dejar esto por aquí porque se está extendiendo esto demasiado y como se dan cuenta hemos avanzado ya bastante si yo ya estamos remodelando realmente la portanaves modificamos nuestras naves pequeñas falta la casa mk1 cierto sin embargo es muy difícil modificarla porque todo está súper compacto y al modificar intentar modificarle algo va a significar tratar de modificar toda la nave y vamos a terminar con la mk2 o sea va a ser todo un irigote por lo que esta pienso dejarla para el museo pienso ocuparla por el momento como una nave grúa ya haríamos una y hacer la casa mk2 la cual es actualizada para el tema este del oxígeno poder hacer nuevos ítems poder hacer más este grande nuestras naves porque ya la misma portanaves es mucho más grande simplemente la plancha de almacenaje en el cual pues nada vamos a ver por aquí como se dan cuenta es bastante 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 más grande sin embargo de decir que estas partes no van a ser precisamente operables porque aquí pienso colocar los lo que vendría siendo las puertas pienso colocar dos puertas porque ya viéndolo bien como se dan cuenta tiene un límite hasta aquí en el cual vamos a colocarlo del otro lado vendría siendo en efecto algo vamos a colocar esto aquí y sería algo por aquí entonces las puertas son así de grandes no son demasiado pero me funciona vale en el cual vamos aquí a entrar vamos a poner dos puertas vamos a desplazarnos unos bloques yo creo poner una ventana y poner otras dos o tres puertas las que se requieran para poder entrar y meter y sacar las naves el techo pienso hacerlo también de acero para poder colocar ahí también naves aunque ya se verá en el proceso tal vez la deje como originalmente estaba pero ya repito se verá en el proceso de embalaje de nuestra querida nave así que pues nada esto ha sido todo espero que les haya gustado y nos vemos y